Hola Jaime, ¿qué tal? Pues nada, después de todo este tiempo que hemos estado juntos, en dos periodos bastante largos, casi dos años o más de dos años, pues nada, pasa aquí para comentarte que eso, que empecé contigo para mejorar mi rendimiento en los entrenamientos, ya que tenía que compaginarlo con bastantes horas de estudio y de trabajo, y nada, quería salir de lo que era el típico nutricionista que te mandó un menú, que tú te tienes que ceñir a él un poco estricto, sin respetar vida social, ni variar alimentos, ni nada, y que no te enseñe a comer, y pues nada, la verdad es que al poco tiempo de empezar ya no te cambios a la hora de verme de cara al espejo, y sobre todo pues eso, a nivel de rendimiento, de mucha mejora en las recuperaciones, a la hora de lesionarme, que no me lesionaba nada, y la verdad es que se notó el cambio súper rápido. En cuanto pasó un año, prácticamente una temporada, ya sabía autogestionarme solo, es decir, ya sabía comer, qué es lo que tenía que comer, muchas veces ya las dudas y todo sabía solucionarlas prácticamente por mí mismo, pero es verdad que tu acompañamiento a la hora de eso, de resolución de dudas al momento, de apoyo, de control rutinario de toda la alimentación, pues es un plus, y a la hora de competir pues se nota y ayuda mucho a nivel mental ese trato personal que se tiene contigo el día a día prácticamente. Y nada, pues recomiendo esto para la gente que quiera sacar su máximo rendimiento en su modalidad deportiva, y sobre todo que quiera aprender a cómo gestionarse por sí mismo en una temporada, el tipo de alimentos que comer, la carga que tiene que comer y todo. Es decir, ya no tanto la nutrición estricta, pero sí eso, el acompañamiento personal y nada, el aprender a gestionarse por uno mismo y no necesitar estar pagando a un nutricionista toda la vida ni ceñirse a algo que no sea, ni poder disfrutar de tu vida social ni nada. Así que nada, eso te cuento. Un saludo. Un saludo.